Hola a todos, vamos a comenzar con nuestra primera clase y como les he comentado, le vamos a dedicar a SketchUp, al programa SketchUp que creo que, bueno, ya comentamos como sus ventajas creo que sería bastante bueno aprenderlo que ustedes lo manejen, es bastante sencillo y lo vamos a ver de una forma rápida, pero creo que es efectiva, ¿no? Entonces desde que abrimos el programa, pues explicarles aquí cómo funciona, yo tengo la versión 2019 la que yo también les pasé, pero como les comentaba pueden instalar también la gratuita en la página oficial entonces desde que la abrimos, aquí nos comienza preguntando dependiendo de la versión, ya sea de esta manera o de otra pero siempre nos va a aparecer la opción para abrir el tipo de unidades que queremos trabajar o formato de, digamos, como del archivo entonces como vean aquí los llama de diferentes maneras y ahí vienen las unidades, metros, metros, pies entonces arquitectura lo maneja en un color blanco sencillo viene en color verde entonces nada más, lo que nos interesaría pues es las unidades, en este caso es metros yo voy a elegir arquitectura, metros entonces ya tenemos aquí el programa abierto y les voy a explicar rápido, ¿no? lo que es la interfaz del programa y el área de trabajo como verán el área de trabajo tenemos los tres ejes que en cualquier programa los vamos a tener incluso a veces coinciden hasta en los colores que se les asigna el eje vertical azul y los dos, digamos, de ancho y largo en color verde y rojo en el caso de SketchUp solo tenemos una vista un viewport no divide nuestras pantallas como otros programas 3D tenemos una única vista aunque podemos cambiar esa vista digamos con unos botones o funciones que ahorita vamos a ver por default nos pone aquí siempre una persona que pues podemos eliminarla si es que no la necesitamos, ¿no? ahora, para movernos para empezar en el programa digamos aquí en el área de dibujo tenemos pues principalmente yo creo que utilizamos el mouse y el teclado entonces la rueda del mouse para hacer zoom la misma rueda del mouse pero si la dejamos apretada nos va a servir para para rotar o como llaman luego orbitar si dejamos apretado la tecla Shift del teclado y la rueda del mouse también la dejamos apretado vamos a utilizar la manita o el pan y básicamente con esas funciones ya nos podemos mover a través de lo que estemos realizando aquí aparte de eso tenemos del lado izquierdo las herramientas principales de dibujo y con ellas también tenemos estas mismas herramientas que sería la la manita el orbitar tenemos diferentes zoom o sea que aquí el zoom pues si trae como más opciones que lo que hacemos simplemente con la rueda del mouse que son estas de aquí el zoom normal que con un clic lo que es que aquí no tengo nada dibujado y no hace zoom pero con ese con un clic podemos acercarnos alejarnos o el ventana zoom que ahí encerramos una cierta área en un recuadro y con eso nos acerca y este que puede llegar a servirnos mucho que es el vermo del lado centrado eso lo que va a hacer es acercarnos a nuestro dibujo a veces llegamos a perdernos a lo mejor o acercarnos mucho y es complicado como regresar la vista porque se traba un poco a lo mejor el zoom con esta lupa que tiene las las esquinas prendidas podemos volver a acercarnos a todo lo que esté en nuestro modelo apretamos y simplemente nos acerca nuevamente a lo que teníamos o a todo lo que tenemos este y bueno por ahí otras más que igual si no aparecen aquí en las herramientas también se pueden se pueden sacar que son estas como por ejemplo para caminar o simular que estás caminando en un espacio o algunas otras ¿no? y normalmente arriba vamos a tener otras herramientas a lo mejor referentes sobre todas las vistas pero bueno esto más que nada hay que configurarlo puede ser que ustedes tengan otra configuración ¿no? este ¿cómo sacarlas? hacen botón derecho aquí donde no tienen casi muchos programas es así botón derecho donde no haya botones aquí está el lugar limpio que no hay nada hacemos botón derecho del mouse y aparecen todas las herramientas que podemos sacar o botones que podemos sacar extras que a lo mejor no tenemos entonces estos son los que yo tengo activos tengo activo caja de arena que es esta que está aquí arriba que sirve para crear este superficies de terreno irregulares este yo tengo activo conjunto grande de herramientas que es el que está a la izquierda puede ser que a lo mejor ustedes al iniciar el programa tengan los básicos yo saqué este que es este conjunto grande de herramientas trae un poco más de herramientas que la básica la básica que les trae por default por ejemplo no trae esta herramienta de sígueme y no trae creo estas de abajo entonces sobre todo esta pues la vamos a utilizar entonces si es mejor sacar esta que viene más más amplia bueno lo que se llama Sketch Show también como les había comentado no tiene un motor de render y no es posible sacar imágenes realistas pero se le puede agregar plugins yo estos los he agregado por eso aparecen por ahí y seguramente ustedes no les aparecen porque no está instalado pero bueno se pueden instalar entonces por ejemplo yo tengo Lumion que lo que hace es sincronizar el modelo con el programa Lumion y tengo los de V-Ray que también son motor de render pero bueno eso es que es esta barra de acá abajo pero este no la vamos a utilizar este y no es necesario que la tenga y tengo esta activa que es sólidos por ahí igual son operaciones booleanas que ya les explicaré eso es para unir interceptar y aparte de eso tengo estas vistas de aquí que se llama vistas precisamente esa me parece que viene ya por default y viene hasta acá abajo no le había notado entonces esas vistas y es precisamente estos iconos de la casita lo que les decía no tenemos pantalla dividida y ya como diferentes vistas del objeto sino que nosotros cambiamos acá si quiero una vista en planta pues aquí viene lo estoy viendo el objeto desde arriba o desde el frente lateral posterior el otro lado lateral o perspectiva o isométrica como como dice acá no para es muy importante bueno les comento antes de eso aquí a la derecha también tenemos otras herramientas otras ventanas este se pueden colocar donde ustedes quieran porque puede flotar esta ventana pero probablemente lo más útil es tenerlos aquí a la derecha que es donde hay espacio y estas también hoy no las vamos a a estar ocupando pero la siguiente clase sí y también eso es muy importante porque aquí podemos cambiar los estilos de visualización podemos trabajar con capas aplicar materiales este proyectar sombras y muchas otras cosas esta ventana se puede configurar igualmente ustedes puede ser que no tengan todo esto esto se configura yendo aquí a ventana y la primera opción bandeja predeterminada todo lo que viene ahí es lo que es posible tener aquí a la derecha yo esto es todo lo que tengo activo porque normalmente es es útil sacar pues todo esto es útil y aquí mismo se puede ocultar esa bandeja como verán hasta arriba entonces si no le sale hay que ir también aquí a ventana bandeja predeterminada y darle clic en mostrar bandeja entonces ya que esté activa pues ya activan todo lo que necesitan en este menú bueno ahora en cuanto a lo que les comentaba de las vistas también es importante mencionar tanto para cuando estamos trabajando en un objeto como también por ejemplo cuando vamos a exportar a veces nos va a ser útil o queremos sacar una imagen de lo que de lo que hicimos ¿no? a lo mejor para presentación etcétera entonces este normalmente así como viene configurado si yo realizo algo ahorita lo voy a hacer de rápido si tengo un objeto normalmente siempre me lo va a visualizar en perspectiva además que es la vista que tengo activa o bueno aquí le llama vista isométrica aunque este no necesariamente es un isométrico entonces ahí tampoco se vayan a ir a lo mejor con la finta de que con que yo la apriete aquí ya quiere decir que es un isométrico más bien va a depender ahorita les voy a decir de cómo configurarlo más bien así como como viene va a ser una vista en perspectiva quiere decir que hay puntos de fuga este normalmente tres o dependiendo de cómo nos coloquemos pero casi siempre van a ser tres puntos de fuga siempre se va a estar fugado el objeto que tengamos si hacemos clic aquí en estas otras vistas por ejemplo vista en planta o frontales etcétera tal vez va a dar más la impresión de que si es una vista en dos dimensiones aunque si se fijan los ejes se siguen viendo fugados como si tuvieran todavía sobre todo en la vista frontales o laterales se ve que hay una cierta profundidad o sea si yo tuviera más objetos todavía aquí por ejemplo uno más y pongo una vista frontal o lateral de hecho ya ya se nota un poco más que no es precisamente una vista 2D o totalmente frontal o lateral como dice acá porque alcanzo a ver la profundidad de algunos objetos y al tener varios de acuerdo a digamos como haga zoom pero entonces pues no es totalmente una vista donde como en otros programas tal vez si lo maneja entonces como cambio ese tipo de vistas si a lo mejor yo quiero ya después exportar a lo mejor un isométrico pero quiero que realmente sea un isométrico y que no esté fugadas las líneas aquí como ustedes ven mis de acuerdo a la vista en que esté pero siempre hay un punto de fuga o sea estas líneas por ejemplo de de este cubo pueden observar como no son totalmente paralelas aquí si se fijan se van cerrando si yo las alargo esas líneas se ve como se tienden a unir y como probablemente si las sigo alargando más en algún punto se van a unir de hecho con esta se nota más cercana o que se unen que se unen más igualmente estas por ejemplo si yo las alargo que esto lo estoy haciendo obviamente ya no con el programa no esto de alargarlas nada más es para que lo vean como como todo está como está fugado ¿no? de acuerdo a como yo me coloque la vista pero no es un isométrico entonces si yo quiero sacar un isométrico para hacer un diagrama o algo así que puede ser bastante útil ahí SketchUp tenemos que ir aquí a la opción cámara entonces ahí nosotros en estas en estas tres renglones vamos a controlar cómo se va a visualizar tenemos perspectiva que es la que viene activa por eso están fugados todos los puntos y por el favor no lo dice pero son tres puntos de fuga ¿no? como verán el vertical también lo está fugando y tenemos otras opciones que es perspectiva de dos puntos y proyección paralela la proyección paralela esa sí es un isométrico aquí ya le cambié ¿no? no importa dónde me coloque todas las líneas todas las líneas verticales o las que correspondan al eje rojo o verde siempre van a ser paralelas y se ve a simple vista como todas las verticales son exactamente verticales y nunca se van unir ¿no? entonces eso es un isométrico lo mismo pasa con las que van en este sentido y este sentido son totalmente paralelas no hay punto de fuga entonces esa es una perspectiva paralela igualmente si me coloco en una vista derecha frontal o sea vamos a ver lo que normalmente nosotros dibujamos como una fachada no es es un alzado no tiene profundidad ahora la otra opción sobre todo esa puede llegar a servir cuando estamos en un interior normalmente es lo que se maneja si yo tengo un espacio y me coloco dentro no lo espero aquí puedo entrar digamos ahí es que está muy grande pero voy a tratar de ajustarlo voy a cambiar la perspectiva o sea en perspectiva de hecho en isométrico es más difícil visualizarlo precisamente porque ya estoy dentro ahí ya no es tan adecuado y por eso también ya me cuesta colocarme en un espacio interior entonces más bien ahí necesitamos perspectiva sin embargo las perspectivas ahora dependiendo puede ser que aquí casi no se nota pero puede ser un espacio más alto y yo estar aquí abajo digamos este puede ser incluso a lo mejor más estrecho y mientras más alce la cámara hacia arriba más se va a deformar esas líneas verticales probablemente ¿no? entonces normalmente lo que se hace en los interiores precisamente es para evitar que esas líneas verticales que acá no se nota tanto pero si están ligeramente hacia hacia un lado u otro están fugadas para evitar eso también ahí lo que se utiliza es la perspectiva de dos puntos de fuga ¿no? quiere decir que las líneas verticales no no las va a fugar únicamente las las otras dos ¿no? de hecho esa tiende a a moverse tengo que volverle a dar para que sea una perspectiva dos puntos de fuga entonces bueno nada más acerca de esa visualización porque luego resulta que a lo mejor o sea normalmente un diagrama pues lo hacemos en isométrico o alguien les pide un isométrico de algo y pues resulta que están haciendo una perspectiva ¿no? bien ahora en cuanto a las herramientas de dibujo ya adentrándonos más a a eso tenemos aquí a la izquierda las pues las principales que vamos a usar tenemos pues para empezar aquí otras que son para seleccionar ¿no? esta que es la la flecha pues vamos a seleccionar objetos acá tenemos la goma aunque también se puede borrar con suprimir tenemos un bote de pintura que todavía no lo vamos a ocupar más cuando ya entremos aquí a los materiales y estas son ya propiamente de dibujo ¿no? línea mano alzada rectángulo vienen algunas básicas ¿no? arco diferentes formas de trazar el arco vienen tres diferentes este o cuatro y otras para mover rotar o ya editar digamos nuestro objeto entonces es muy sencillo como dibujas o modelas aquí en SketchUp de hecho aquí a la derecha tienen siempre un instructor si no también lo puedes sacar y nos dice como que haces con cada herramienta ¿no? que tengas seleccionada la más básica es el lápiz y acá lo tiene ¿no? este y aquí viene una explicación breve de cómo funciona pero no es algo tan tan diferente a lo que hacemos en AutoCAD por ejemplo o en otros programas no sé igual hasta como Revit y eso pues el trazado casi es muy similar damos un punto inicial nos desplazamos nos desplazamos hacia un lugar y ingresamos una medida como verán del lado derecho en la parte de abajo tenemos una longitud ahí nos va indicando la longitud donde tengamos el cursor pero podemos dar una medida específica por ejemplo en el teclado 5 Enter entonces nos habrá trazado una línea de 5 unidades las unidades rápidamente aquí yo lo tengo en metros pero si quieren cambiarlo tenemos que ir a información de modelo en la pestaña ventana información de modelo y aquí ya nos manda hasta abajo estas unidades y ahí nos dice formato decimal no se vayan con la finta arquitectura al ser un programa a lo mejor principalmente para Estados Unidos ahí nos maneja pies y fracciones entonces por eso vamos a utilizar decimal metros o si queremos centímetros pues también está la opción precisión hasta con dos decimales o podemos aumentarlo aquí mismo aquí se configura eso y otras cosas igual vamos a por ahí a ocupar geolocalización pero eso sería lo más importante en cuanto a las unidades bien ahora este ahí ya está trazada una línea notarán que en automático me va a detectar lo que conocemos como snaps en otros programas al estar al estar en el punto final de la línea me lo va a marcar en verde el punto medio en azul entonces ya en automático me lo prende siempre no tengo eso que activarlo ni desactivarlo entonces ahí lo tenemos ahora muy importante a la hora de que ustedes tracen porque a veces no sabemos exactamente si voy recto o ortogonal es fijarnos en los colores de los ejes tenemos rojo verde y azul entonces a la hora de que yo trazo siempre me va a mandar en automático hasta cierto punto a esos colores ahí está en rojo quiere decir que voy ortogonal o paralelo a los ejes si no estoy si no está de color quiere decir que voy en otro ángulo entonces siempre tener mucha atención a eso para ir hacia arriba debe estar en azul o seguir en el eje verde entonces igualmente puedo ir dando medidas a veces vienen también líneas de ayuda aquí solito a la hora de estar ya paralelo a donde inicié o a otra línea o a otro punto me da de referencia una línea roja y hace que entonces que estoy a la misma medida o alineado y algo en cuanto a cómo funciona este sketch o por default siempre que cerremos una línea y formemos lo que a lo mejor conocemos como polilínea siempre siempre nos va a hacer una superficie nos va a crear en automático una superficie como pueden ver acá este igualmente si creamos un círculo en automático lo va a formar una superficie entonces aquí en sketch no tenemos herramientas para crear superficies como en otros programas sino que se forman a la hora en automático a la hora de cerrar si hago un rectángulo igualmente en automático me hace una superficie entonces estas superficies siempre están compuestas de líneas y siempre va a quedar así a solo que agrupemos entonces y ya va a ser un solo objeto pero si nosotros vamos a seleccionarlos van a ver que son objetos independientes tenemos cuatro líneas independientes que se pueden seleccionar por separado igualmente una superficie al centro cualquiera de ellos se puede eliminar ya sea con la goma que casi no la uso la verdad porque utilizo el botón de suprimir del teclado pero yo puedo eliminar la superficie en caso de que no quiera esta superficie solo las cuatro líneas la puedo eliminar aquí también cualquiera o puedo eliminar una línea también nada más que obvio al eliminar una línea ya no ya no va a existir esa superficie se elimina también por default toda superficie no puede no puede existir prácticamente una superficie si no existe las líneas o el contorno por ejemplo el círculo que viene acá notarán que tiene este que que trasee aquí pues se compone como de muchas líneas rectas por default así lo hace este el programa y tenemos una opción que de hecho nos las maneja o nos advierte en la parte de abajo aquí un momento aquí abajo nos dice si tiene alguna variante digamos que la la herramienta en este caso de círculo me dice que puedes usar selecciona el centro bueno me da indicaciones y puedes usar control más la tecla de más o la tecla de menos para aumentar sus segmentos entonces yo doy un primer clic que va a ser el centro si se fijan tiene segmentos o líneas rectas y si quiero aumentarlo dejo apretado control y aprieto varias veces o una vez el símbolo de más entonces va a ir aumentando el número de lados que tiene y se va a ir viendo más definido o lo puedo disminuir de hecho tal vez lo llego a disminuir tanto que ya va a ser una figura este un polígono o un cuadrado o un triángulo entonces normalmente más bien habría que aumentarlo pero bueno normalmente de por sí es así que se llegan a notar los segmentos del círculo lo mismo pasa con los arcos tenemos polígonos y la manera en que trabajan es de la misma manera tenemos un primer punto que va a ser el centro y si queremos un polígono con más o menos lados pues vamos a dejar apretado control y vamos a ir dando clic en el botón de más o de menos según lo que queramos trazar este bueno por aquí también tenemos los arcos tenemos tres opciones la primera es ahí nos dice dibujo un arco desde su centro que es esta de aquí entonces yo tengo que indicar primero un centro así que ya tengo un punto de referencia o donde yo quiera después indicar donde un punto donde va a iniciar el arco y donde termina ya saqué de toda la vuelta pero que se convertiría en un círculo o a los cuantos grados terminaría ese arco luego tenemos arco de dos puntos en ese caso ya debemos tener de preferencia dos puntos en algún lugar ya trazados por ejemplo si yo tomo este cuadrado entonces doy click en un punto en un extremo luego en el otro extremo donde va a terminar ese arco y ya después doy la curvatura ya sea hacia este eje por ejemplo ahí también puedo mandarlo hacia arriba a otra dirección esas direcciones también no nada más se controlan con el puro mouse porque a veces también se va se va un poco o sea es difícil controlarlo de repente se mueve entonces fácilmente lo podemos controlar con las flechas del teclado sin ningún problema si se fijan ahí si yo quiero ir hacia arriba pero como que no quiere simplemente con la tecla del teclado la puedo poner hacia la izquierda o hacia la derecha y se cambia o hacia arriba en este caso hacia arriba la tecla y ya me manda hacia arriba ya de ahí ya no se mueve igualmente a la derecha entonces me pasa el eje rojo de aquí ya no tengo otra opción pero puede ir hacia cualquier dirección en caso de que esté aquí a lo mejor en otro punto sería la flecha hacia la izquierda y ya me mantiene ahí juego da nada más un clic o puedo ingresar una medida también luego tenemos esta tercera opción que es arco de tres puntos en este caso debería tener tres puntos por los que quiero que pase mi arco pueden ser cualquiera cualquier tres cualquier tres puntos que tengan en mi dibujo y esta última opción que es muy similar a la primera es prácticamente lo mismo que la primera opción un arco trazado desde su centro primero en el centro un extremo y luego donde termina nada la diferencia es que siempre va a generar una superficie a partir de esos tres puntos que yo de como verán aquí esta es la primera opción esta es la cuarta opción bien ahora otra cosa también muy importante como mover como este rotar o como generar volumen escalar hay varias opciones por ahí entonces para mover para mover primero que nada si yo la activo nada más así solo voy a poder mover uno un solo objeto el objeto al que le de click sobre el cual seleccione o sea si es una superficie digamos simple pues con que le de al centro en la superficie va a mover toda la superficie si doy nada más en una línea nada más va a arrastrar esa línea el problema es que va a deformar nuestra superficie porque se va a adaptar siempre a ese movimiento otra opción es si quiero mover muchos objetos a la vez seleccionarlos antes entonces primero tengo que ir a la herramienta seleccionar y seleccionarlos con un cuadro de selección este arrastrando dejando apretado entonces normalmente el cuadro de selección todo lo que quede dentro pues va a quedar seleccionado o todo lo que toque también puedo aumentar o restar selección también es una opción puedo aquí por ejemplo seleccionar este luego para aumentar selección dejo apretado control si se fijan aparece un símbolo de más junto al cursor y puedo ir agregando cosas poco a poco o para restar porque elegí algo que no quería simplemente aprieto este shift de hecho shift hace las dos cosas como verán ahí aparece el símbolo de más y menos entonces casi con ese hago las dos este con shift eh selecciono lo que ya estaba seleccionado y lo va a deseleccionar o con el mismo shift vuelvo a aumentar cosas que no estaban seleccionadas entonces ya seleccionando varios objetos les digo también puedo moverlos todos entonces ya después voy a la herramienta mover doy clic en un punto específico el que sea y lo traslado ¿no? obviamente puedo dar clic donde sea puede ser aquí donde no hay nada puede ser en una esquina de un objeto este donde sea si va a ser con medida prácticamente da igual simplemente tengo que moverme en la dirección o el eje correcto que se pinte de color y indico la medida por ejemplo 10 metros puedo decir algo enter y ya movió mi objeto ¿no? entonces también puedo mover obviamente con los snaps con la ayuda de los snaps selecciono algo activo mover doy clic en una esquina o en el centro o donde sea me traslado y lo coloco en otra esquina por decir algo y ya queda ¿no? bien ahora normalmente que dos objetos ya se ya se tocaron como verán acá si quiero volver a moverlo es posible que va a afectar al objeto que ya lo está tocando porque lo que hace Photoshop es unirlo por default los objetos que se toquen prácticamente los va a unir entonces ahorita vamos a ver cómo evitar eso o sea lo mismo pasa acá si llego si llego a colocar dos círculos como intersectados en automático ya está si se fijan cambió el espesor de las líneas quiere decir que ya los unió y ya creó las intersecciones como verán acá esta superficie es una la del centro ya es otra y esta es otra y lo mismo pasa con las líneas ya las dividió también en automático o sea eso es algo que haces que he hecho en automático supuestamente para que sea más fácil trabajar ya no tenga que estar uniendo dividiendo etc obviamente a veces no quiero que pase eso entonces ahorita vamos a ver cómo evitar ese ese punto ahora para generar superficies tenemos esta herramienta que se llama empujar tirar tenemos que partir forzosamente de una superficie entonces cualquier superficie ya creada como estas que están acá ya les puedo dar altura o volumen entonces simplemente con esta herramienta doy clic sobre ellas y me va a permitir elevarla en el otro sentido ¿no? siempre obviamente ortogonal no puede ir en otro ángulo diferente a 90 grados ahorita vamos a ver una herramienta que si nos deja a lo mejor elevar algo o extruirlo en otro en otro sentido entonces todo lo puedo elevar con esto obviamente debe ser una superficie igualmente esto se puede hacer con medida puedo dar una medida específica y toda superficie se puede se puede dar volumen o o desplazar como verán aquí a la derecha en el ejemplo que da puede ser que yo ya tenga un volumen pero ese volumen se compone también de caras ¿no? entonces puedo volver a elevar esa cara en cualquier momento o sacar aquí otro otro volumen simplemente haciendo clic aquí esta esta superficie está dividida por ejemplo por una línea entonces por eso aquí tengo dos caras entonces cualquier división que yo quiera hacer la puedo trazar con el lápiz ¿no? o sea eso es lo como lo que es muy fácil en hacer en Sketchup dividir aquí cosas crear nuevas nuevas divisiones en una cara incluso crear a lo mejor no sé aquí otra figura sobre la cara y puedo volver a sacar ese volumen igualmente hacia arriba hacia un lado normalmente si encuentra otra superficie como un límite ahí se va a quedar ya no me va a dejar ir más o sea tengo que primero darle clic ahí y ya después al dar otro clic ya me va a permitir otra vez volver a aumentar de tamaño ese volumen pero no hay límite o sea en todo momento yo puedo seguirlo modificando por eso es que es muy bueno como para crear volumetrías muy rápido o experimentar con mis volúmenes con mi diseño este también otra opción que me da esta herramienta es que si yo quiero adelante si se fijan y aumento yo ya una cara que tengo simplemente la hace más grande si yo quiero crear una división en automático lo que puedo hacer es apretar control y entonces lo va a crear como digamos un volumen nuevo o sea va a haber una división entre esos dos o sea yo puedo apretar control desde antes de darle clic y aparece un símbolo de más como podrán ver o una vez que ya dé clic también puedo puedo apretar control o sea todo depende del símbolo que dice ahí más quiere decir que va a crear una división otro otro volumen por así decirlo bien por ahí se me pasó comentarles lo del copiado el botón de mover sirve también para copiar no vamos a encontrar un botón aquí específico para copiar sino que es el mismo de mover entonces yo selecciono lo que lo que quiero copiar prendo mi herramienta de mover ya sea antes de dar el primer clic o después no importa aprieto igualmente control y si se fijan aparece un simbolito de más y aquí dice que va a crear una copia entonces doy un clic desplazo y ubico el nuevo objeto ¿no? entonces ese control funciona para algunas herramientas como mover que lo convierte en una copia o este de empujar tirar que también me crea otro volumen a partir de la superficie bien ahora rotar rápidamente pues también es bastante sencillo debo seleccionar primero lo que voy a rotar activar activar el botón y si se fijan me pone un símbolo como de un transportador el cual aquí va a ser clave donde lo coloque entonces tal vez con un cubo lo voy a poder explicar de mejor manera este cubo lo voy a seleccionar voy a activar rotar entonces si se fijan el transportador a veces se pone de color rojo y en cierta posición si voy al otro lado se coloca verde tal vez en la esquina se pone en planta y de color azul entonces va a depender de donde esté colocado ese transportador para rotar en esa dirección ahora a veces como les digo puede moverse un poco extraño este entonces eso se puede controlar con las flechas del teclado incluso puedo ni siquiera estar aquí sobre el objeto mi cursor puede estar más afuera y simplemente mover las teclas del cursor y con esas ya sea hacia arriba hacia abajo hacia la derecha se coloca en otra posición el transportador entonces de acuerdo de esa posición yo puedo ya dar clic ahí y voy a indicar donde va a comenzar mi rotación digamos o sea puede ser en cualquier punto aquí a la derecha doy un clic me muevo y pues como verán se está moviendo solamente en un sentido ¿no? paralelo a los ejes y de igual manera puedo especificar un ángulo o sea puedo decir 45 enter entonces lo movió lo rotó 45 grados obviamente también me puedo colocar en alguna esquina o en algún punto específico del objeto y utilizar las flechas para controlar exactamente en qué posición va a rotar ahora esta de sígueme la vamos a dejar para después tenemos la herramienta también escalado vamos a seleccionar igual activarla y como verán aparecen aquí una especie de caja con muchos puntos verdes con eso yo voy a controlar el escalado dependiendo hacia dónde porque también se puede hacer como una especie de estiramiento o escalado en un solo sentido o en dos sentidos entonces si yo me coloco aquí en este por ejemplo punto de la izquierda únicamente lo voy a estirar o a escalar en este sentido o en este pues hacia arriba o aquí hacia hacia un lado o en este pues va a ser en dos sentidos como podrán ver en estos puntos intermedios sin embargo la profundidad no la está afectando y las esquinas van a ser para escalar de manera proporcional igualmente si se fijan abajo a la derecha parece el factor de escalado así como lo hacemos también en AutoCAD aquí también podemos decir lo quiero al doble de tamaño entonces le doy dos enter y lo va a escalar al doble luego tenemos esta herramienta que se llama equidistancia que también es muy útil y es algo así como el offset en AutoCAD que nos va a crear líneas paralelas así como nos da el ejemplo aquí a la derecha va a ser muy útil para crear de repente marcos entonces si yo tengo una puede ser una cara o sea de hecho es obligatorio que debe ser una cara una superficie forzosamente no funciona con con líneas nada más la fuerza debe ser una superficie como esta que tengo aquí del cubo por ejemplo entonces nada más doy clic sobre la superficie un clic suelto y me va a crear aquí una línea paralela hacia adentro o también puede ir hacia afuera y lo puedo manejar obviamente con distancia yo también le puedo dar una distancia este almiticlado y con eso creo una especie de de marco a lo mejor para crear ventanas cosas así puede ser bastante útil y pues casi esas son las herramientas principales por aquí tenemos algunas otras para medir esta es bastante útil obviamente que es como un flexómetro y con eso puedo checar mis medidas pues especificando dos puntos de hecho sin que haga el segundo clic ya me aparece ahí la medida sobre el cursor y en la parte de abajo a la derecha si le doy clic ya igualmente va a aparecer en la parte de abajo ya no aquí en el cursor sino en la parte de abajo a la derecha y bueno por ahí también otras herramientas para a lo mejor puedo crear cotas que es raro hacerlo un poco como en Photoshop perdón Sketchup porque pues casi no es como para crear este planos ¿no? pero también se hace de manera bastante fácil o sea puede ser que llegue puede ser que lleguen a ser a lo mejor a veces es útil no sé algún mueble se puede modelar acá tienes bastante idea control del volumen exactamente cómo va a quedar y pues para entregárselo a quien lo va a hacer pues si ahí sí a lo mejor llega a ser útil pues que tenga medidas ¿no? entonces si viene aquí la herramienta de acotación simplemente debes dar clic en la línea que quieres crear la medida o sea no es tanto como darle clic a dos puntos sino a la línea y ya en automático te crea una cota que igual puede ir en diferentes direcciones ¿no? tú ya sabes hacia dónde la colocas pero sí sí puede llegar a ser útil este bueno por ahí por ahí colocar texto y cosas así ¿no? pero casi esto sería lo más importante este y estas de abajo pues ya las explicamos ya nada más les voy a comentar acerca de lo que les decía de de que SketchUp este divide o une los objetos en automático a la hora de que se tocan entonces el mismo ejemplo lo que comentábamos si yo tengo por ejemplo dos círculos a la hora de unirlos ya vieron lo que hacen ¿no? si yo lo muevo y lo coloco exactamente en la misma posición o sea obviamente hay que tener cuidado o realmente si están en la misma en la misma coordenada de altura pues los va unir si no no entonces mientras yo lo coloque en la misma posición o altura digamos siempre los va los va unir y ya no voy a poder volver a mover ese objeto así como estaba antes ¿no? o me va a costar más trabajo porque tengo que estar eligiendo cada cada línea por separado entonces para evitar ese tipo de cosas lo que se hace en SketchUp es agrupar ¿cómo agrupamos? seleccionamos todo lo que es en este caso el círculo con la superficie hacemos botón derecho y aquí nos va a venir una opción que se llama crear grupo vamos a ver igual aquí hay varias opciones también que nos da las vamos a ir viendo poco a poco o bueno en dos clases entonces aquí esta opción crear grupo lo que les digo es que va a dejarlo como si fuera un único objeto como una única superficie y no separado como en línea superficie etc entonces ese objeto puedo unir los dos perdón puedo agrupar los dos o uno solo con que uno esté agrupado es suficiente para que ya no se mezclen entonces lo selecciono si lo vuelvo a colocar en el lugar que estaba antes este podrán ver que ya no los está mezclando puedo seguir seleccionando mi objeto por separado esto va a ser importante a la hora de que ya estemos modelando sobre todo si queremos algo como ya más terminado más detallado va a ser muy difícil como llevar control de que no se están uniendo todos los elementos de de un edificio o de lo que estemos haciendo sobre todo ahí es donde va a ser muy importante ¿no? a veces eso ya depende del orden de lo que hacemos les digo si estoy modelando algo que nada más quiero volumetriar pues igual no importa tanto nada más quiero el volumen etcétera entonces quiero detallar más que tengo muros aquí ventanas etcétera llevar más control hay que ir agrupando igualmente lo vamos a ir viendo ahora vamos a aplicar esto ya de manera más específica para pues crear algo en sí entonces esto es lo que yo les compartí y es lo que vamos a a ir haciendo y les voy a mostrar pues cuál es cuál podría ser una posibilidad para para crearlo aunque puede ser que no no sea precisamente la única opción entonces tenemos por ejemplo esta primera figura que es un arco tenemos medidas específicas que hay que cumplir digamos el arco igual tiene como sus caprichos porque no es un arco de medio punto que es normalmente con lo que se van y ya no cumplen con esta altura del arco entonces es como importante hacerlo correctamente digamos ahora la técnica que yo utilizaría para algo como esto sobre todo porque pues este arco digamos a lo mejor no es tan fácil generarlo pues directamente a lo mejor en 3D pues normalmente lo que hago es trazarlo primero en línea en dos dimensiones que sería como un trazado a partir de líneas entonces sería la técnica para generar un 3D a partir de líneas pues con el lápiz lo que podemos hacer es trazarlo ya sea que me mantengo así en perspectiva o cambio a otra vista acá frontal si ustedes gustan se puede de cualquier manera incluso lo puedo trazar en planta y después lo puedo girar lo voy a hacer así le voy a dar entonces aquí las medidas entonces tal vez no lo saco todo en un solo trazo aquí tengo determinadas medidas 3 metros luego el ancho no lo trae así como tal pero puedo crear ahí la operación matemática me da la medida total y una intermedia 4 y 3 20 entonces de diferencia hay 80 entonces serían 40 de cada lado entonces acá punto 40 entonces voy a crear digamos que primero estas estos dos módulos verticales por decirlo por decirlo así los muros este lo voy a copiar a lo mejor para más rápido puedo copiarlo o puedo colocar a lo mejor o crear la operación de igual para saber la distancia que lo voy a copiar o crear aquí una línea yo sé que hay 320 aquí digamos en medio entonces aquí hice una línea de 320 y después copio esta parte de este punto de la esquina de este lado apretó control para crear la copia y la colocó en este punto de la derecha entonces ya sé de esa manera que tengo aquí de acá 320 como me lo indica ¿no? bien y luego lo que viene siendo el arco entonces este arco me dice que tiene una altura de 1.50 de ahí en fuera no me dice ningún radio entonces muchas veces esto es como de pues casi podríamos decir como un ejemplo real porque a veces no tenemos todas todas las medidas aquí no me da el radio entonces lo que voy a hacer yo es ubicar esos 1.50 de altura voy a trazar aquí una línea ahí igual otra cosa muy útil que se me pasó mencionarle el flexómetro aparte de medir determinadas distancias también nos sirve para colocar líneas guía entonces de hecho igual ya necesito trazar esta línea con el puro flexómetro me voy al flexómetro puedo colocar puntos específicos o líneas guía les digo aquí de cualquier línea si yo hago clic sobre esta línea por ejemplo que tengo acá si le doy clic aquí en cualquier parte del medio vamos a evitar que sea punto medio los extremos le doy clic y me separo hacia un lado van a ver que me crea una línea guía punteada entonces esa línea guía yo le puedo indicar una medida específica le puedo decir una distancia 5 enter entonces me la va a colocar a 5 entonces de esa manera yo ya sé donde voy a trazar de hecho eso también lo pude haber hecho aquí a la hora de copiar esto o sea en lugar de colocar una línea como a lo mejor normalmente lo hacemos también se puede con el flexómetro medir para también copiar algo o trazar algo este entonces aquí le puedo dar clic sobre la línea me separo viendo que voy en el eje verde y le doy 3.2 de esa manera ya sé donde tengo que colocar digamos la copia de esto selecciono copio obviamente voy a copiar desde esta esquina que es la que voy a colocar del otro lado entonces doy clic en esta esquina control y nada más viendo que también me voy en el eje verde o el eje que estén trabajando clic ¿no? cuando no empezamos a poner atención a esos ejes de color etc estas distancias no vamos marcando bien entonces ahí es donde empezamos a fallar con medida y lo mismo pasa hacia arriba ahora también con el flexómetro también puedo colocar como puntos por ejemplo doy un clic en una esquina me muevo hacia determinada dirección doy una distancia con el teclado enter y me crea una línea pero no infinita como la que vemos acá sino me crea nada más de un largo específico es otra manera también de poder crear puntos de referencia esas líneas como tal son por decirlo así nada más imaginarias y también se pueden ir borrando en el caso de que ya no las necesiten entonces aquí si quiero medir hacia arriba 1.50 puedo ocupar también el flexómetro colocarme aquí por ejemplo sobre esta línea dar clic soltar y moverme hacia arriba en el eje en este caso rojo y colocar en el teclado 1.5 enter entonces ya sé hasta dónde va a llegar el arco entonces ya nada más voy a arco que en este caso voy a ocupar el arco este me conviene este que voy a dar dos puntos de los extremos arco de dos puntos y después voy a dar la altura del arco entonces coloco un primer punto aquí o no sé el segundo aquí en el final y ya después doy la altura que va a topar con la línea que acabo de crear igual para arcos si no me gusta que se vea transaccionado con líneas como rectas puedo apretar control más y aumentar esas divisiones para que no se note eso ¿no? entonces ya doy clic acá y ya tendría mi arco ahora aquí viene el detalle y es donde muchas veces nos equivocamos y pues muchas veces si queremos exactitud o si de eso depende a lo mejor este planos o medidas pues es importante no cometer esos errores aquí yo les estoy indicando que tiene un espesor tanto el muro como el arco bueno que se convierte después en un arco y un espesor de 40 centímetros o .40 metros entonces si ustedes se van a lo mejor con la finta de que aquí ya nada más tengo que hacer un arco a lo mejor medir porque no sabemos donde están los la altura del arco o sea medir la separación de 40 pues ya sé donde termina y si a lo mejor se van con la finta y dicen pues ya nada más hago lo mismo aplico arco de dos puntos y tengo el inicio el final y aquí termina y creemos que a lo mejor ya está correcto entonces ahí el defecto de esto es que no va a tener de espesor 40 centímetros a todo lo largo porque estoy colocando a la misma altura este o sea si lo veo desde arriba bueno voy a girarlo para verlo ortogonal no va a tener el mismo ancho y el problema y el problema es que aquí donde empieza el arco interior como el el exterior está en la misma altura cuando uno debería ser así entonces y esto lo podemos rectificar ¿no? si yo mido aquí con el plexómetro pues si esta anchura sí pero normalmente siempre el arco lo vamos a medir perpendicular si miro de aquí a la perpendicular van a ver que no tiene punto 40 sino punto 38 y esto va a ir variando o sea cada punto va a ser diferente aquí tiene punto 39 y así va variando aquí solo tiene la exactitud de dos decimales y aquí si tiene punto 40 pero digamos que ese ancho va a ir variando ¿no? lo cual no sería correcto en este caso entonces pues por decirlo así que está mal ¿no? esto lo trazería un inicio así estas patas del del arco pues para para darle el espesor ¿no? pero no quiere decir que ese punto es donde va a empezar el arco entonces lo que tenemos que hacer esta línea si la necesitamos para saber hasta donde va a llegar el interior pero lo que vamos a hacer es hallar el centro de este arco que si ya tenemos y está correcto ahora ¿cómo hacemos eso? normalmente nos lo va a marcar si nos acercamos con alguna herramienta de dibujo como en este caso ahí se ve cuál es el centro pero si ya no queremos perderlo más fácil va a ser seleccionar ese arco puede ser un círculo también darle botón derecho y ahí tenemos una herramienta que se llama encontrar centro le damos clic y nos va a poner una marca aquí como un punto una pequeña cruz de esa manera ya es el centro de este y el centro del arco interior debe coincidir también con este mismo centro entonces con eso pues ya 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 no vamos a equivocarnos entonces ahora en este caso como ya tengo un centro ahora sí la forma de trazado de mi arco va a ser diferente ahora va a ser este la primera opción que es arco desde el centro entonces ahí para que vean las diferentes funcionalidades de los diferentes arcos entonces aquí voy a empezar trazando desde el centro voy a dar clic y donde voy a comenzar ahí sí es un poco incierto no sé si comienza aquí o qué tanto más abajo entonces lo que se puede hacer es comenzar aquí arriba que así sabemos que por ahí a fuerza va a pasar el arco aquí arriba clic y comenzamos a trazar prácticamente vamos a hacer un círculo o también pues hacemos la opción del círculo si queremos aumentar el número de lados ya saben control más y prácticamente podemos cerrarlo aquí como si fuera el círculo y después eliminamos estas partes eso para asegurarnos que está pasando por donde debería entonces esto lo eliminamos y aquí pueden ver como el círculo realmente no debería iniciar donde lo hicimos en un principio entonces esta línea la seleccionamos y la eliminamos estas líneas auxiliares ya no me van a servir las puedo quitar al punto del centro también incluso lo puedo borrar con suprimir y ya tenemos la figura como pueden ver no es una superficie todavía porque como la fui armando tal vez ahí o al eliminar líneas no se formó la superficie ahora simplemente para crearla lo que puedo hacer es ir a lápiz y crear un trazado sobre algo que ya esté repetir digamos una línea aquí como esta línea clic encima y ya me hace me crea la superficie bien entonces ya la tengo ahora si se llegan a preguntar las superficies porque a veces me parecen azules a veces blancas lo que pasa es que es que digamos que sus caras o superficies siempre van a tener un lado frontal y uno trasero digamos entonces normalmente el frontal siempre es el color blanco y el trasero que normalmente es el que no deberíamos ver o el interior es el azul pero bueno realmente también es no es tan importante siempre que nos mantendramos mantengamos en sketchup esas caras también se pueden a final de cuentas después se pintan a lo mejor de un color o de blanco y ya no se nota cuando pasamos a lo mejor a otros programas como 3D Max este modelo si puede llegar a ser un problema y de preferencia hay que tratar de que todas las caras que quedan a la vista sean blancas como se voltean las caras simplemente se hace botón derecho sobre la cara y viene la opción de invertir caras de esa manera ahora el blanco está de este lado y el azul de este entonces ya está mi arco nada más lo selecciono en el caso de que lo dibujé en planta voy a la herramienta a rotar coloco mi herramienta doy clic en las flechas para que quede en la posición correcta que sería aquí doy clic me deslizo a un extremo y lo roto 90 que de por sí me marca cuando ya llegué al eje azul entonces ya sé que ahí roté 90 grados ya está vertical voy por la herramienta empujar doy clic y hacia atrás son 6 metros entonces ya está la primera figura la segunda la segunda son escaleras igual esas muchos las hacen de formas diferentes pero yo lo que voy a hacer es el mismo concepto trazar primero líneas y luego darle profundidad entonces vamos a hacerlo ahora en una vista frontal para que vean me voy a pasar acá frontal lo puedo dejar así en perspectiva si se acomodan más pueden cambiar la cámara a proyección paralela y es más como si estuviéramos en AutoCAD por ejemplo y entonces ya voy por mi lápiz y trazamos puedo trazar aquí el peralte punto 17 y de profundidad de huella punto 30 que tiene pueden como cerrar el cuadrito yo no lo cierro algunos hacen como un escalón y lo copian muchas veces y después ya nada más hacen la rampa pero también puede ser yo a lo mejor lo que hago normalmente es crear nada más peralte y huella y la copio como si estuviera haciendo un alzado o un corte de la escalera entonces selecciono este peralte y huella me voy a mover aprieto control para crear una copia me coloco en la parte inferior asegurándonos que si estamos ahí en el punto verde para que no vaya a cambiar de medida nuestra escalera y lo copio a la parte de acá arriba igual asegurándonos que está realmente en la posición y eso lo podemos hacer igual varias veces otra vez control y vuelvo a copiar o si tengo ya tres pues selecciono tres copiar bueno mover control y ya lo copio es una manera muy rápida de copiar ya nada más tenía que ver exactamente cuántos escalones tengo en total entonces tengo seis más el descanso entonces aquí va el descanso estos ya no ya no irían el descanso mide 1.20 entonces aquí le pongo 1.20 entonces el descanso siempre debe medir lo mismo que el ancho de la escalera no puede disminuir o no puede empezar la escalera de 1.20 y después pasar a 90 cosas así entonces no no debe pasar entonces tiene digamos ese descanso en este caso es cuadrado 1.20 por 1.20 entonces teniendo digamos ya todo este recorrido puedo por ejemplo ya crear la rampa pues normalmente la rampa lo que tenemos que considerar es el espesor normalmente le damos a lo mejor 10 centímetros entonces aquí este pues para crear esa inclinación y darle el espesor lo que podemos hacer es crear primero una línea que vaya aquí con la inclinación de los escalones con la pendiente por decirlo así entonces ya sabemos que está alineado con la misma pendiente que los escalones obviamente esa pendiente pues depende de peralte y huella y aquí damos bueno con el mismo lápiz podemos medir el espesor o sea damos clic aquí en cualquier punto de esta línea y siempre nos va a marcar la paralela si se fijan acá cuando me acerco perdón me alejo me marca en rosa y me dice perpendicular entonces quiere decir que ya puedo darle aquí punto 1 que serían 10 centímetros y ya tendría la distancia donde va y colocada la la el otro la otra línea de la rampa ¿no? ¿qué puedo hacer? puedo a lo mejor seleccionar esta línea bueno que ya me la dividió en varias pero con control apretado puedo seleccionar todos los tramos y copiarla aquí entonces ya quito esto y ya termino de trazar todo el perfil esto va totalmente recto aunque me pase o sea aquí a veces no me encuentro en las intersecciones así en automático o a veces no estoy seguro entonces a veces suelo trazarlo así lo extiendo asegurándome que voy ortogonal y ya después quito esas salientes igual aquí si la rampa va a tener 10 también en el descanso pongo punto 1 trazo pasado no importa igual acá las extensiones de líneas también me las marca aquí en morado como ven la digamos la continuación no tenemos como tal una herramienta como en otocard que sirve para extender línea o sea que acá yo le diga extiende esta línea hasta allá no existe entonces lo que hago es crear una nueva línea pero si me marca esa extensión en morado entonces ya llego hasta acá o la extiendo más como quieran y eliminamos esos extras que quedaron acá 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 y toda esta ya no me sirve y como verán ya creo la superficie en automático si me muevo ya a perspectiva o isométrico ya puedo cambiar acá la vista a perspectiva no entonces a partir de esto ya puedo crear el volumen empujar 1.20 ahora si ya tengo una las escalones que siguen tienen el mismo peralte entonces igual y me es más rápido y más fácil copiar este tramo que ya tengo si quieren pueden agruparlo para que sea más fácil manipularlo entonces copiamos lo rotamos porque va en otra dirección y lo movemos ¿no? tengan en cuenta que el peralte aquí son aquí empieza con los 17 entonces ese escalón debe quedar exactamente al inicio del descanso en este punto así como queda pues no es totalmente real a menos que aquí vuelva a haber otro descanso pero así no lo tenemos ¿no? igualmente aquí en la realidad la escalera no puede ser así porque la rampa debe chocar digamos con la otra para realmente poderse sostener pero bueno por cuestiones de que es más rápido copiarlo aquí lo hice así ya nada más edito esto de acá entonces lo voy a lo voy a explotar el contrario o para desagrupar algo es explotar lo selecciono y le doy aquí explotar otra opción también es darle doble clic con eso entro al grupo y puedo editarlo si se fijan aquí ya puedo seleccionar trazar algo nuevo y para salir del grupo si se fijan lo demás cuando entro a un grupo lo demás se ve en color opaco o gris para salir del grupo doy doble clic afuera y sale del grupo en este caso pues tal vez lo voy a explotar y ya lo edito ¿no? entonces yo puedo continuar o extender esta rampa igual me va a aparecer la línea que marca en la extensión y aquí hay que ver cómo hacemos este detalle a lo mejor ¿no? habría que extender igual el otro lado o sea este en este caso si llega a pegar con la otra escalera porque tenemos ahí este escalones ¿no? fíjense ahí la extiendo debe estar a fuerza en rosa para que realmente lleve el mismo ángulo y aquí cuando me crea la superficie le voy a crear una línea encima de esto y ya me crea la superficie voy a quitar esta que se pasó y de hecho con esa superficie ya podría voy a quitar esta mejor y esta superficie ya la puedo extender para acá con con la herramienta tirar o empujar ahora aquí a lo mejor la la única cuestión es que quedó ligeramente una pestaña más baja que la otra ¿no? igual ¿cómo podríamos a lo mejor resolverlo? a lo mejor yo lo que haría es simplemente aquí para mantener el espesor del descanso extiendo esta línea aquí y mejor le quito esta pequeña pestaña entonces empujar tirar también sirve como para eliminar volumen ¿no? en este caso me sirvió para extenderlo pero también me va a servir para eliminar aquí algo hasta que llegue yo al otro lado prácticamente al dar clic hasta el otro lado en el inicio a veces se quita con todo y superficie si no se quita selecciono aquí esta línea y ya la elimino ¿no? estas líneas ya las podría yo borrar que son las que traía en un inicio esta también incluso esta nada más que este sigue siendo un grupo si ya quiero digamos que todo sea un solo objeto ya puedo explotar este ya no hay problema y quito esta unión y ya prácticamente quedó esta línea igual también la puedo limpiar digamos y estas se generaron porque ahí las líneas como estaban divididas generó estas pero igual las puedo quitar también para tener una superficie más limpia y igualmente el descanso de aquí arriba no lo tenemos nada más tenemos seis escalones o sea este ya no existe entonces puedo crear aquí una división aquí termina la escalera creo una una línea aquí que corte que cree una una división y con eso yo ya puedo aquí utilizar esta herramienta de empujar tirar para hacer lo mismo eliminar esta superficie de repente puede ser que se quede seleccionada una una superficie aquí sin que yo deje creo que seleccionada la cara de arriba y me fui a la herramienta empujar tirar y si quiero seleccionar o empujar otra superficie no me deja aunque yo haga clic simplemente damos clic en el botón escape y ya se deselecciona ya me deja seleccionar la otra cara ¿no? creo que aquí está la respuesta ¿no? bueno aquí si elimina simplemente al llegar al otro lado elimina todo prácticamente y ya tenemos la escalera bueno esa es una manera ¿no? si quieren al final pueden agruparla también para que ya no se vaya encima con lo demás y vamos con el último que es el más complejo de todos que son estos arcos de hecho este en dos de él lo hacemos normalmente en dos dimensiones o sea en alzado es algo muy similar nada más que aquí está en volumen entonces son columnas circulares tienen una base y un capitel y tienen un arco y digamos que son dos dos parejas de arcos aquí hay medidas tal vez la digamos la separación entre este arco y el de atrás no viene como tal una medida de separación pero eso eso da igual lo que nos importa es tener pues el modelo con las medidas que aquí si tenemos indicadas ¿no? igualmente viene un detalle de la base para que sepan bien esas medidas ¿no? cuáles son porque como ya es un detalle más pequeño entonces vamos a comenzar con una con una columna y de hecho ya tenemos una columna podemos copiarla y vamos a comenzar con la base que sería lo más lo más básico digamos de de este ejercicio entonces nuestra nuestra base primero es cuadrada y tenemos un este si una medida de una unidad o un metro bastante grande ¿no? entonces ahora ¿cómo trazar rectángulos con medida por ejemplo que no lo hemos hecho? si en lugar de utilizar el lápiz yo quiero utilizar el rectángulo rectángulo y a lo mejor es más rápido pongo rectángulo doy un clic y voy a indicar las medidas si te fijan abajo a la derecha aparecen dos medidas ¿no? del ancho y largo entonces voy a indicar 1 coma 1 enter entonces con eso ya estoy dando los dos este lados de de mi rectángulo como ven ahí tiene uno por el entonces nada más separo las medidas por una coma luego doy la altura que viene siendo punto 20 punto 20 y luego tenemos la siguiente parte de la base que es es de ahí a mejor un poco la complicada porque tiene un redondeo y es circular ¿no? entonces este primero voy a ubicar digamos esa base de circular que tiene la base entonces para eso pues necesito un círculo y necesito ya el centro de esto para que quede esa entrada entonces de un cuadrado no tenemos la opción de hallar así digamos el el centro más que creando ya sea con el flexómetro o o con otra cosa hay una línea guía que nos marque ¿no? lo que a lo mejor podemos hacer porque ese centro siempre lo vamos a necesitar en toda para toda la columna es crear digamos una línea vertical que nos marque siempre el centro va a ser bastante útil entonces pues para hallarlo puede ser una línea así cruzada yo la voy a trazar acá abajo puede ser arriba también da igual este ubicamos el centro el punto medio igual con el lápiz y vamos a trazar una línea hacia arriba en el eje azul de cualquier tamaño no importa que sea bastante larga y esa nos va a ir ayudando siempre a saber donde está el centro a cualquier altura que vayamos estas las voy a quitar para que quede más limpio entonces ya puedo aquí ir al círculo y ya tengo ubicado mi centro entonces le doy clic acá debe aparecer una cruz que es la intersección de la línea con la superficie ¿no? y la esa base tiene 90 entonces le doy bueno de de diámetro que ahí no si estoy bien entonces nada más teniendo en cuenta que eso que estoy marcando ahí en el dibujo son 90 de lado a lado quiere decir que es diámetro y sketcho me pide radio entonces sería la mitad que sería un punto 45 ya lo tengo ahora este hay que crear esa ese ese volumen ¿no? aquí probablemente hay distintas maneras por la cuestión de que sea un círculo creo que me voy a ir por la opción de primero darle la altura no perdón de primero crearla como la sección o sea porque también se puede dar la altura y después ya nada más se crea el recorte del redondeo pero como es circular creo que se va a complicar más entonces voy a crear la sección de de eso digamos como si ahora trazara en alzado la figura que estamos viendo acá voy a trazarla como se ve acá pero nada más la mitad esta parte es la que voy a trazar con todo y el redondeo que trae ahí aquí me extendí más para asegurarme que voy digamos ortogonal luego voy a subir de aquí la medida que me indica en el eje azul punto 2 y luego hacia acá entonces me va a crear la superficie esto lo puedo limpiar y voy a crear esta curva que debe tener aquí entonces la puedo hacer con arco que tiene punto 1 de radio como creo eso bueno no tengo ubicado exactamente el centro ni ninguna otra cosa puedo con mi flexómetro allá de esas medidas le doy punto 1 para acá punto 1 para acá y hace que el centro está en la intersección de esas dos voy por el arco desde trazado desde el centro empiezo aquí desde el centro comienza aquí y termina acá eliminó esta esquina y puedo eliminar las líneas guía también esa es la sección digamos aquí les digo hay como varias opciones y sobre todo aquí como es una base circular y tiene también un chaflán curvo de repente puede llegar a no quedar del todo bien entonces existen como algunas posibilidades una es dejar como esta sección así intentar consígueme darle clic acá e intentar que dé la vuelta así por completo hasta llegar al otro lado y esperando que lo haga bien aquí lo hizo perfecto pero si yo mismo tuve no o sea lo intenté hacer y de repente no salía del todo otra opción es seleccionar primero la base que es el círculo luego ir a la herramienta sígueme y dar un clic y soltar lo que es la esta superficie de la sección un solo clic y soltar y ya dar toda la vuelta igual esa sería otra opción pero puede igual también tener algún error ¿no? otra posibilidad puede ser dejar nada más el puro esta esquina a partir de donde están las curvas dejar esa pura esquina eliminar esta parte de la sección incluso esta línea también dejarla pura esquinita asegurarse que si está bien trazada y colocada en su lugar después darle la altura a este volumen que es punto 2 bueno de hecho tal vez déjenme ver si se puede esto también de hecho es más fácil darle la vuelta primero a esto porque si no después ya no lo vamos a ver ya que esté elevado el otro entonces darle clic acá y siguiendo como la línea de la base del círculo darle toda la vuelta ¿no? entonces de esa manera creo que debe salir mejor y ya después nada más elevamos con empujar tirar la base del círculo igual hasta la podemos elevar primero nada más a la base aquí hasta esta línea le damos clic y después la otra parte pensé que no iba a dejar aquí la línea del centro pero bueno con que quede así y ya después completamos el círculo de acá lo volvemos a trazar para que no vaya a salir o para más fácil lo que se puede hacer es trazar una línea sobre cualquier segmento que tiene acá este círculo de aquí por ejemplo acá y en automático nos cierra esa superficie y esa puede ser otra opción y ya se puede limpiar a lo mejor líneas igual hay unas líneas que nos dejará borrar otras que a lo mejor no nos deja porque se elimina la superficie pero o sea lo puedo dejar así ya no hay problema este la otra quedaba más la otra que quedaba más limpia en cuanto a líneas no me quedaban estas pero bueno a final de cuentas no creo que sea tanto problema no mi volumen está está completo y luego tenemos otra más vamos a repetir el mismo proceso creando nuevamente la base que tiene este punto 3 de radio y vamos a crear la sección esto es lo que les digo que a veces no sale también a lo mejor por mucho que quiera aquí ahí tal vez si a veces a lo mejor también a la primera no sale volverle a dar a tratar de seguir bien la línea y fíjense como ahí si salió totalmente limpio no otra manera de ocupar esa herramienta de sígueme igual les explico rápido aunque probablemente aplica más como para cuando es un cubo o algo así así tenemos aquí queremos darle chaflán o curvatura a una arista darle click acá y seguir todo alrededor para llegar al otro lado y nos recorta ya todo el alrededor o seleccionar por ejemplo la cara de arriba pasarnos a la herramienta sígueme y darle click aquí en esta cara que hicimos con un solo click quita todo lo del alrededor bien después de eso ya nada más vamos a crear la columna que tiene una base de 40 de diámetro entonces nos ubicamos en el centro y pues como nos pide radio sería punto 2 y le damos la altura bien a lo mejor antes de esto lo que voy a hacer es agrupar la base para poderla copiar fácilmente para arriba voy a seleccionar todo lo que es la base con un cuadro de selección aquí el cuadro de selección es como en autocad si lo hacen de izquierda a derecha nada más lo que quede totalmente dentro va a quedar seleccionado si lo hacen de derecha a izquierda con que toque aquí yo por ejemplo esta línea vertical queda seleccionada entonces de izquierda a derecha evito seleccionar esa línea hago botón derecho crear grupo y voy a crear nuevamente la base punto 2 y le voy a dar la altura aquí a lo que vendría siendo la columna que nos está indicando que son 4.50 entonces 4.5 ahora como copio la base para arriba simplemente lo que puedo hacer o sea puedo copiarla después girarla pero también para que lo sepan hay una forma de espejar este pueden o sea bueno hay que copiarla primero eso sí entonces mover control voy a colocar en cualquier parte y ahora para girarla o espejarla hacemos botón derecho y aquí viene una opción que se llama dar la vuelta entonces ya nada más tenemos que decir en que eje creo que sería en el azul entonces nos la nos la gira y ya nada más puedo moverla de este punto nada más asegúrense que si den clic bien y aquí por ejemplo yo tengo una línea ahí extra que puede confundir y mover del centro al centro de la base puede ser que se complique porque ya no lo vemos entonces ahí pues híjole si está creo que ahí dio pero también no estoy tan seguro entonces otra opción podría ser como ya no vemos esa parte podría ser copiar esto en el mismo lugar digamos o sea voy a copiarlo para colocarlo en el mismo lugar simplemente podemos aquí mover control darle clic en un punto y soltarlo o darle otra vez clic en el mismo punto entonces sería una opción otra sería control c y en edición aquí dice pegar en su sitio entonces lo va a pegar en el mismo lugar luego esta que está duplicada en el mismo lugar la espejeamos nada más seleccionamos una con un clic directo botón derecho dar la vuelta azul eje azul y me la gira y ya nada más como como se digamos que la medida pues la la muevo este en este caso ahorita como está encimada más bien primero le tendría que sumar lo que la distancia de la base que en total sería punto 5 o sea si quieren lo podemos hacer por pasos primero subirla punto 5 y ya nos queda donde arranca la columna exactamente y ya después le doy ahora sí la medida de la columna que vendrían siendo 4.5 entonces le pongo 4.5 y ahora sí ya me aseguro que está exactamente en su lugar esta línea ya la puedo eliminar o editar si esto igual limpiarlo y ya tendría la columna ya nada más voy a copiarla como verán la distancia entre columnas viene aquí nada más que viene la distancia entre esta y esta esta y esta entonces vamos a hacerlo tal cual viene ahí ¿no? igual puedo agrupar también todo esto ya lo puedo agrupar cada grupo dentro de un grupo puede haber otros grupos también esa es una una forma de trabajar entonces esto lo copio 320 que es lo que me marca luego me marca 420 y luego me marca 320 estas de aquí esta y esta forman un arco y están más atrás les dije esta medida realmente no está especificada puede ser simplemente lo que mide la base que es un metro ¿no? entonces le podemos dar uno puede ser un poco más también y ya está más atrás y ya nada más tenemos que trazar el arco ese sí es un arco de medio punto entonces tal vez está relativamente más fácil igual lo que yo haría es digamos viéndolo frontalmente ¿no? igual si se acomodan pueden también quitar o poner la proyección paralela y la cota que viene ahí que dice cuatro metros es precisamente el radio ¿no? esta que viene que viene acá esta de acá es el radio y su centro es este digamos como acá viene marcado entonces visto así de forma este proyección paralela está más fácil para ubicar los puntos entonces voy aquí a mi arco desde su centro ya sé que este entonces es el centro entonces a ver vamos a ver esto entonces le doy click aquí ese sería el centro y marco hacia el lado que sea izquierda o derecha este cuatro ¿no? cuatro enter y entonces trazo el arco hasta el otro lado hasta que choque con la otra columna obviamente esto es visto ortogonalmente ¿no? si ya me cambio a mi vista así o puede ser que me lo coloco acá o me lo coloco aquí adelante como yo coloqué las columnas casi digamos en este en este punto están todas alineadas entonces coincidió pero si no puede ser que coloque el arco en otra parte pero no importa se mueve ya entonces este este arco como todo está agrupado ya no se va a mezclar no hay problema entonces este arco pues igual puedo trazar el otro arco también porque sé la medida prácticamente entonces después podemos repetir lo mismo nos vamos a la vista frontal ubicamos otra vez arco bueno arco desde su centro clic hacia la izquierda y le damos la medida en este caso como tiene de ancho 60 son puntos 60 menos sería 3.4 hasta acá y ya nada más cerramos esa figura aquí abajo debemos crear estas líneas y esta de este lado para que se haga la superficie seleccionamos todo esto lo podemos agrupar también y lo podemos mover o darle el espesor antes también doble clic como ya lo agrupe doble clic y el espesor no viene como tal ahí en las indicaciones pero puede ser aproximado puede ser punto 5 por ejemplo doble clic afuera y ya nada más lo ubico al centro como tiene punto 5 y la columna un metro si lo muevo punto 25 quedaría al centro hago una línea de ayuda y lo coloco al centro y este lo puedo copiar a los otros arcos a los otros columnas como lo puedo copiar para que ya quede en su posición lo selecciono y lo copio de un punto en común que tengan las dos columnas puede ser esta esquina control y lo coloco en la misma esquina y de esa manera ya lo tengo terminado si quiero puedo agrupar todo nuevamente y ya estaría terminado eso sería todo hay que guardarlo archivo guardar como formato se queda así a sólo que estén trabajando en un formato más nuevo 2020 2021 el formato máximo el que me pueden enviar es 2019 porque es el que yo tengo entonces tienen que cambiarle en ese caso a uno más atrasado si no entonces no hay necesidad de cambiarle ponerle nombre guardar y enviarlo entonces eso sería todo gracias y nos estamos viendo